super buena bueno amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en la laguna un día más de pesca he traído este convoy conmigo es la star rod estela light de 8 pies peso mediano acción rápida el carrete daigua saltix 4000 un sedal de 30 libras de la marca yosuri anzuelitos número 2 circular un líder de 30 libras empecemos a ver amigos ahí va amigos bueno primera captura es un chipecito no creo que dé la medida así que vamos a soltarlo no no vamos a ver que es esto amigos miren un rojo ahí está amigos pues venía comiendo para adelante vamos a soltarlo miren que chulo segunda captura del día sigamos a ver ahí va amigos se siente bueno amigos se siente bueno amigos no es tan grande pero si ya tiene buen tamañito creo que es un rojito o mejor dicho dos rojos amigos miren esto bueno amigos un doble de rojos ok miren esto wow miren que hermosura amigos vamos a soltarlos también están muy chicos este no sé si medirlo recuerden que la medida es entre 18 y 27 no creo que las tenga pero por si acaso no amigos solo 16 pulgadas así que vamos a soltarlo también hermosísimo ahí va amigos vamos a ver vamos a ver qué es esto miren qué buen chivecito pero tampoco creo que está en medida amigos usted debe estar como en unas 11 pulgadas recuerden que la medida mínima es de 12 así que soltémosla vamos a ver Una cubretica También está muy chiquita Ahí va amigos Bueno, se siente bueno también amigos Es un chipecito Pero tampoco creo que esté en medida amigos Viene caminando para atrás amigos Ahí lo enganché, vamos a ver Otro rojito amigos Ahí está, otro más Otro rojito amigos Otro chipecito amigos Pero igual está muy chiquito amigos Ahí está amigos Se siente bueno esto amigos Es un chipe amigos De muy buen tamaño Vamos a medir este Pues tiene 12 y un poquito amigos Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse y denme un like Los quiero amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video